Imagina que estás durmiendo bien, Agustín, cuando de pronto un asqueroso gusano intenta meterse a tu cabeza y comer tu cerebro. Perturbador, ¿cierto? Esto es lo que pasa en Parasite Maxine. No, no ese Parasite, sino este. Una historia en donde una misteriosa especie invade la Tierra con el deseo de comerse a la raza humana. Estos parásitos tienen un hambre insaciable, por lo que el canibalismo y la violencia serán su pan de cada día, desarrollando el potencial para convertirse en la especie dominante. Uno de los grandes misterios es de dónde provienen y por qué empezaron a invadir a los humanos, un acontecimiento que inició una batalla entre dos especies. Es por eso que hoy te voy a contar qué son las criaturas de Parasite y de dónde vinieron. Antes de empezar, te cuento que si quieres un suculento saludo en el próximo video, solo debes seguirme en mi cuenta de Instagram y escribirme al inbox. Todo empezó una madrugada con la llegada de misteriosos huevos que flotaban por los cielos de Japón. Al caer dejaban asquerosos gusanos con forma de serpiente que automáticamente buscaban una forma de vida para habitar. Los que tuvieron mala suerte fueron invadidos mientras dormían, perdiendo su cerebro en el acto, mientras que otros como Shinichi y Sumi tuvieron algo de suerte y fueron invadidos parcialmente. Sucede que un parásito intentó llegar a su cerebro, pero al no lograrlo se comió su mano derecha, causando una única fusión entre humano y parásito. Es así como Shinichi se vería obligado a trabajar con el simbionte, temeroso de matar para sobrevivir. Con el tiempo, su vínculo con el parásito se haría más fuerte, cambiando tanto física como psicológicamente, aceptando que su misión sería eliminar a los parásitos y proteger a los humanos. Al poco tiempo, se inició una repentina ola de asesinatos que se pensaban era obra de grupos Yakuza o una secta demoníaca, pero las personas se dieron cuenta que se trataba de algo más. Estos eventos fueron llamados asesinatos de carne picada, debido al salvajismo con el que los cuerpos de las víctimas eran destrozados. No pasaría mucho para que los gobiernos se dieran cuenta de que una sanguinaria especie se escondía entre los humanos. Incluso, se decía que el gobierno norteamericano estaba intentando usar a las criaturas con fines militares. Fue así como descubrieron a los parásitos. Las criaturas son una especie desconocida que se presume llegó del espacio. Sin embargo, sus habilidades, así como su forma de interactuar con los humanos, dicen lo contrario. Los parásitos pasan por dos etapas de desarrollo, una forma larvaria y una forma madura parecida a la humana. La forma larvaria se parece a un gusano o serpiente verde de ojos amarillos, con un apéndice en forma de taladro en la cabeza que le permite penetrar la piel humana sin dejar huella o sangre. Estos emergen de huevos o esporas que se parecen a pelotas de tenis. Un parásito larvario apunta instintivamente al cerebro del huésped con el objetivo de comérselo y dominar el cuerpo. Una vez que la víctima es invadida, empieza la etapa de maduración. El parásito se come el cerebro del huésped y en cuestión de horas se fusiona con el cuerpo tomando el lugar de la cabeza. Cuando despiertan son torpes y no saben hablar, pero lo que sí desarrollan rápidamente es el hambre y su instinto asesino. Es por eso que lo primero que buscan es alimentarse de los seres queridos de la víctima. Tan solo imagínalo, ver a tu amada pareja y en vez de que te dé un tierno beso, te dé un larvaputazo. Los parásitos rara vez expresan emociones fuertes y por lo general deben fingirlas con perturbadoras sonrisas. Sin embargo, a veces expresan emociones naturalmente, como la rabia, la burla, la curiosidad y la desesperación. A pesar de esta falta de humanidad, pueden reconocer a otros parásitos a través de longitudes de onda que solo ellos perciben. Al nacer hambrientos de conocimiento, se vuelven muy inteligentes. Tanto así que pueden aprender un idioma o artes marciales en tan solo horas. Las criaturas se especializan en el canibalismo. Es por eso que aquellos que invaden a perros solo comen perros y los que invaden a humanos solo comen humanos. Para esto se valen de dos armas importantes. La primera es que son metamorfos, es decir, pueden cambiar su cara a su antojo, lo que les da la capacidad de infiltrarse como impostores. Pero su arma más peligrosa son unas cuchillas de largo alcance que lo cortan absolutamente todo, dejando la carne humana como mantequilla. Su dieta es rica en humanos, pero son capaces de vivir de comida humana e intercalar su canibalismo a medida que van desarrollándose. Esto con la intención de adaptarse a la sociedad sin ser descubiertos. Las células de parásito mejoran el cuerpo humano sustancialmente, dándoles una fuerza devastadora y gran agilidad. Aún así la carne sigue siendo frágil y pueden ser eliminados con cortes profundos o disparos de gran impacto. El tiempo de vida que tienen es muy alto, casi 140 años, y mientras más parásitos habiten un solo cuerpo, mayor será su expectativa de vida. Esto pasó con Goto, un ser despiadado y peligroso que estaba formado de hasta 5 parásitos. Algo curioso es que los parásitos son capaces de hacer el delicioso e incluso quedar embarazados. Este fue el caso de Reiko Tamura, un parásito que tuvo un bebé humano. Esto ayudó a Reiko a ganar emociones humanas como la empatía o el amor familiar. Un cambio que le acercó a parecerse más a los humanos, tanto así que llegó a preocuparse por el bienestar de su bebé. Lo malo es que cuando los parásitos empezaron a familiarizarse más con los humanos, se volvieron indetectables, llegando al punto de postular a cargos públicos y hacerse pasar por inocentes humanos. Es por eso que el gobierno japonés ideó una forma de identificar a los impostores. Un estudio llegó a la conclusión de que los parásitos eran como un músculo sensible, y cuando una pequeña célula de este no cuenta con flujo sanguíneo, termina muriendo. Es por eso que empezaron a arrancar cabellos de los sospechosos para descubrir si eran humanos o no. ¿Pero por qué existen los parásitos? ¿O de dónde vinieron? Para saber la respuesta, debemos ir al manga y el anime. La violencia de los parásitos es instintiva. No tienen un motivo especial para odiar a los humanos, sino que simplemente está en su naturaleza. Incluso algunos de ellos afirman haber recibido órdenes cuando nacieron. Cuando tomé el control del cerebro de esta humana, recibí una orden muy clara. Devorar a toda la especie. Ahora. Desde el inicio se creyó que los parásitos venían del espacio. Esto se debe a que en el anime, se ve que las esporas caen del cielo. Pero en el live action, vemos que las esporas surgen del fondo del mar. No obstante, el creador del manga dio una pista del origen. En una serie de correos que contestaba a los fans, el mangaka confirmó que las famosas esporas verdes habían sido transportadas por el viento desde algún lugar de la tierra. Así que es probable que los parásitos sean de este planeta. En varias ocasiones se menciona que los parásitos son un acto de la madre naturaleza por regular la sobrepoblación humana. Los humanos son tomados como una plaga. Así que es probable que el planeta se haya cansado de la humanidad e intente corregirla con una nueva especie. Si la población humana se redujera en un 99%, quizá también se reduciría en un 99% todo el veneno que genera. Según Raikotamura, los parásitos y los humanos son parte del mismo todo y son de la misma familia, dando a entender que los parásitos son producto de la humanidad. Esto es subjetivo, pero refuerza la teoría de que los parásitos no vinieron del espacio, sino que nacieron en la tierra. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que los parásitos son la respuesta del planeta ante todo el mal que hacen los humanos? ¿O crees que se trata del inicio de una invasión alienígena? Déjame saberlo en los comentarios. Antes de terminar, quiero dejarle un suculento saludo a la bellísima Ángela que está de cumpleaños, a Ryan Mena, a Ernesto Crespo hasta Venezuela, a la lindísima Emily Guzmán, a Fernando Salgado hasta México, a Abraham Méndez, a Raymond Sánchez, a Eduardo Sazueta, a Sebastián Soto Poveda, a Dante Jeremy de Lima, Perú, a Taita hasta Chihuahua, al Chino Ortega, a Oscar Sánchez de Sela York, otro saludo para Diego Alexis, a Luis Ribbon, a Gabriel Reyes, un saludo especial para Sonia Esquivel y su esposo Adrián León, que ven mis videos desde Costa Rica. Un cordial saludo para Jaciel Jiménez de México, a Hegel Chiri, a Diego Paolo, a William Rodríguez de Nicaragua, a Kevin Magana, a Jairo José Orihuela, a Josué Alexander, a Dylan Márquez, a Diego Alejandro Patiño hasta Colombia, y al gran Dylan de México. Yo soy Sergio Montt y nos vemos hasta la próxima pandemia, nena.